Y bienvenidos a las actividades de inglés de esta semana que vamos a aprender cuándo vamos a utilizar there is y cuándo vamos a utilizar there are There is significa hay y there are también significa hay, pero vamos a ver cuándo lo utilizamos cada uno Mira aquí está la actividad, dice read the story and circle there is and there are ¿Qué vendría a significar? Lee la historia y encierra en un círculo el there is y el there are Entonces vamos a leer esta historia y vamos a encerrar en un círculo el there is y el there are Pero es muy importante entender cuándo utilizamos cada uno Mira aquí dice gramartib, leamos primero este que dice consejos gramaticales Dice we use there is with singular nouns, we can contract it to make there's Para que me entiendas, mira aquí dice que utilizamos el there is We use, nosotros usamos el there is con sustantivos singulares Mira un gato, un perro, cuando decimos hay un gato, hay un perro, hay un mono, hay una escoba, hay un esfero, hay un lápiz Entonces cuando decimos uno solo utilizamos there is, eso es singular, uno solo Y aquí bueno te ponen un ejemplo dice there is one cat, hay un gato Pero algo muy importante que podemos utilizar también there's Entonces mira en vez de poner there is one cat, nosotros podemos poner there's one cat También se traduciría igual, puedes pronunciar tu there is, aquí viene esta la clave Puedes pronunciar there is o pueden pronunciar there's ¿Y cuándo utilizamos el there are? Mira aquí mismo dice nosotros, bueno we use there are with plural nouns Usamos en plurales, en otras palabras, en sustantivos plurales Bueno nosotros, voy a traducir todo que dice aquí Nosotros usamos there are con sustantivos plurales ¿Ya? Y aquí está un ejemplo, mira There are three ducks ¿Qué vendría a significar? Hay, el there are significa hay tres perros Y aquí si te acuerdas la s que vimos es el plural Mira, dog es un perro Pero cuando le ponemos dogs con la s al final es perros Entonces ahora sí ya sabemos qué significa there is, there are Cuando utilizamos el there is, cuando es singular Cuando utilizamos el there are, cuando es plural Ahora sí vamos a subrayar en nuestra historia Dónde está el there is y el there are, ¿verdad? Mira aquí dice There is a bird on the tree There are two monkeys next to the river ¿Qué vendría a significar? Mira, aquí está there is Vamos a encerrar en un círculo There is Porque dice hay un pájaro en el árbol ¿Verdad? Hay un pájaro en el árbol ¿Dónde está el pajarito? Aquí está de rojo, mira Hay un pájaro en el árbol Y there are Aquí otra vez utilizamos el there are Pero aquí con el are, ¿por qué? Porque dice two monkeys Porque dice que hay dos monos Mira, uno y dos Cuando se utiliza el plural Es porque están más de uno, ¿verdad? Sería dos, tres, cuatro Entonces dice dos monos junto al río River significa río Aquí además está la s Debería de ser solo junto al río, ¿ya? Porque solo vemos que está un río, ¿verdad? Entonces junto al río Si hubieran más ríos Sería rivers, ¿ya? Listo Hemos encerrado en un círculo There is and there are Ahora vamos otra vez There is a giraffe behind the tree ¿Ya? Aquí dice hay una jirafa atrás Behind significa atrás del árbol Vamos a buscar esa jirafa ¿Dónde está? Bueno, aquí le ponemos en un círculo There is Y la jirafa está aquí, mira Está detrás del árbol, ¿verdad? Sí está detrás del árbol Y ahora vamos a utilizar el there are ¿Ya? There are three elephants in front of the river ¿Qué quiere decir? Que hay Bueno, esto significa hay Tres elefantes Enfrente del río Del árbol, del río, ¿no? Enfrente del río Aquí está el río Y aquí está uno, dos y tres Enfrente del río, ¿ya? Ahí están, mira, las dos A veces algunos niños preguntan ¿Por qué el árbol y el...? Bueno, voy a borrar todo ¿Por qué el árbol y el tres Parecen que se pronuncian igual? Mira, aquí dice Thrui Que vendría a significar Thrui Thrui O thrui Este se pronuncia como que Aquí te voy a poner así Como que se pronuncia así Thrui Y aquí es como que Thrui Como que le pronuncias la zeta Thrui Thrui Como que fuera así Thrui Así Mira Thrui Como con una zeta al inicio, mira Thrui ¿Ya? Entonces vienen a ser dos formas de pronunciar Dos palabras Parecen pronunciaciones iguales Pero son significados diferentes, ¿no? Esto significa Thrui Significa árbol Y Thrui Significa tres, ¿no? Entonces miren, muy importante Vamos con la otra actividad Dice Look and write There is Or there are Dice Mira A ver Mira Y escribe There is O también puede escribir There are Pero hay que saber dónde escribir Mira Aquí Y ya creo que te vas a dar cuenta Mira, aquí dice Some students in the classroom ¿Qué significa? Algunos estudiantes Porque está la S al final Estudiantes En la clase ¿Qué utilizamos aquí cuando hay algunos estudiantes en la clase? Ya, piénsalo Ya te voy a dar la respuesta Y acá dice A teacher In front of the class Que viene a significar un Un profesor Al frente Al frente de la clase Un solo profesor Entonces ¿Cómo quedaría? A ver El there are Vendría a estar aquí, ¿verdad? ¿Verdad? There are Porque sería Aquí me comí la e There are Some students in the classroom Hay Algunos estudiantes en la clase Y aquí vendría A estar There is ¿Verdad? Aquí vendría a ser There is a teacher In front of the class Entonces Vas a escribir Por favor El there is Cuando es uno Solo aquí Y el there are Aquí El there are Vas a escribir acá Cuando es plural Cuando decimos algunos Y así puedes practicar Con más cosas Espero te haya gustado Y de aquí nos vemos La siguiente clase Bye bye No te pierdas Ni un solo video No te olvides de compartir Y dar el poderoso like Chau chau